El Chucutu ¡No! ¡Arrega! O sea, es un despojo sin nombre. China se alzó con el control de los recursos naturales. Pues lo único que nos depara en el futuro es muerte y enfermedad. Esa es la razón por la cual yo lucho. Nosotros estamos ya hechos para pagar el precio, por defender algo que es nuestro, como el agua, como el futuro de nuestros hijos. ¡Listo para morir, señores! ¡Lleva el suelo nuestro! Ya seguí pidiendo a Gran Espíritu. Gran Pachacama, Gran Pachamamita, que nos lleve con bien en esta lucha. ¡Lleva el suelo! ¡Lleva el suelo! ¡Lleva el suelo! ¡Lleva el suelo! CC por Antarctica Films Argentina